En el archivo Barça de hoy tenía planteado hablar de los múltiples robos que ha sufrido esta entidad de la historia de la Champions, pero se me hacía más que un vídeo, un auténtico documental. Después del escándalo arbitral perpetrado ayer por Slavo Vincic y sus compañeros arbitrales en el bar y en el campo, me propuse buscar un tema que estuviese relacionado con esta polémica, por aquello del interés. Y ante mí la tremenda sorpresa de al teclear escándalo Slavo Vincic, árbitro, en el Google, me salió esta macabra historia. El árbitro que ayer indignó a todo a la culerada, el árbitro que tiene indignado al Barça desde su junta directiva hasta el cuerpo técnico, estuvo implicado en una trama oculta y pendenciosa de prostitución y tráfico de drogas. Slavo Vincic, árbitro del Inter Barça ayer, fue detenido en 2020 por una supuesta implicación en una red de prostitución y tráfico de drogas que tiene una mancha en su expediente. Por eso, y visto que esto aclama más la curiosidad del espectador, evidentemente contaremos esta historia entre truculenta y curiosa. Slavo Vincic es, desde este martes ya, uno de los grandes señalados por el fracaso del Barça en San Siro. Y digo fracaso del Barça porque el planteamiento de Xavi, ya lo hemos comentado en otros vídeos, y la nula capacidad de los futbolistas para ser resolutivos hicieron que el Barça se hundiera en Milán. Los culés cayeron no solamente por culpa de sus grandes fallos en el terreno de juego, sino también por las decisiones polémicas de un árbitro y su cuerpo arbitral que no quisieron pitar una mano que parecía más clara de Danfries en el área, evitando un caezazo de Ansu Fati y robando dos penaltis por si fueran poco al conjunto blaurana. El árbitro, como siempre en todos los partidos, se ha visto en el foco de la polémica una vez más, puesto que no es la primera vez que este árbitro esloveno se ve en el ojo del huracán, ni dentro del césped, ni curiosamente después de leer esta historia fuera de él. Además de varios escándalos protagonizados en los terrenos de juego, tiene un largo historial, Vincic llegó a ser detenido por una supuesta vinculación con una red de prostitución, tenencia de armas y también de tráfico de drogas. Nos remontamos al 2020, en plena pandemia del coronavirus. Lejos que de allá, Vincic fue detenido en Bosnia-Herzegovina por una supuesta implicación con una red que dirigía Tijana Maksimovic, que estaba acusada de hace tiempo por prostitución y proxenetismo. Junto a ella y el esloveno, otros 26 hombres a los que se denunció por utilizar servicios sexuales de esta mujer y de otras ocho mujeres, además de imputársele delitos por consumo y uso ilegal tanto de drogas como de armas. Esta trama macabra y tenebrosa fue desarticulada en la localidad de Vigelginia. Fue allí donde la policía encontró, en un local oscuro, a nueve mujeres, varias armas, entre las que figuraban diez pistolas y varios chalecos antibalas, catorce paquetes de cocaína y diez mil euros en efectivo. Los implicados fueron los 26 hombres que en ese momento se encontraban allí, entre los que curiosamente se encontraba nuestro amigo el árbitro. El colegiado defendió desde el minuto uno su inocencia y fue defendido además desde el principio por la Federación Eslovena de Arbitraje apoyada en la UEFA. El propio Vincic explicó lo sucedido en un medio de comunicación de su país, alegando que él no tenía nada que ver con lo sucedido y que solo se encontraba en aquel lugar por casualidad. Tengo mi propia empresa, estaba en Bosnia-Herzegovina para una reunión de negocios. Solamente acepté una invitación a comer y se equivocó de lugar. Lo lamento, estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado y detenido, ni con mis socios comerciales. Nos llevó la policía, declaramos como testigos y, cuando resultó que ni siquiera los conocíamos, nos dejaron marchar. Esto es lo que señaló el colegiado que, tras ser absuelto, quedó libre de cualquier tipo de delito. Pero, sin lugar a dudas, eso no ha hecho que esta lúgure historia salte a la luz después de su polémica arbitrada ayer. Es cuanto menos llamativo que un árbitro sea totalmente detenido por la policía, involucrado en un caso tan grave de corrupción y de proxenetismo y que todo esto se lleve tapado durante bastante tiempo. No es la primera vez que este árbitro está envuelto en bastantes polémicas y eso no debería o no tendría por qué influir en su trabajo en el césped. Pero me ha parecido un dato curioso y algo que recalcar en esta sección donde, ya sabéis, buscamos cosas un poco diferentes al fútbol. Dicho esto, esperemos que el equipo mejore, que el Barça siga su camino ganando y, bueno, enfrentándose a este estamento arbitral y, sobre todo, esperemos que la UEFA siga siendo, entre comillas, todo lo limpia que pueda. Y digo entre comillas porque, como hemos visto hoy, tapa lo que quiere.